Si te sorprende Encontrarme en nuestra cama En otros brazos Antes que grites Y hagas un escandalazo Déjame contarte todo Con lujo de detalles La vi en la calle Y después de charlar un rato De su ropa y sus zapatos De verdad me conmoví Le dije vamos Acompáñame a la casa Hay algunas cuantas cosas Quizás te podrán servir Y le di Todas las cosas que nunca usaste Esos detalles que despreciaste Que según tú Eran de mal gusto Preparé El desayuno Mientras se duchaba Le vi vestirse Mientras me contaba Que el mundo a veces Es injusto Y eso fue Todo lo que sucedió Pero antes de que Se marchara Me miró Tiernamente Y preguntó Si hay algo más que Ya no usarás Por eso estamos En la cama Y esto es Luis Sánchez Y su tierra Dieciséis Dieciséis Mirando el cuadro En donde estamos Abrazados Dijo que grito Linda pareja De verdad Te felicito Se ve que lo tienes todo Se nota Que te ama ¿Cómo se llama? Y agachando la cabeza Respondí con gran tristeza Vamos a dejarlo así Nomás le dije Para no alargar el cuento Que hace demasiado tiempo Ya no existo Para ti Y le di Todas las cosas Que nunca usaste Esos detalles Que despreciaste Que según tú Eran de mal gusto Preparé El desayuno Mientras se duchaba Le vi vestirse Mientras me contaba Que el mundo a veces Es injusto Y eso fue Todo lo que sucedió Pero antes de que Se marchara Me miró Tiernamente Y pregunto Si hay algo más Que ya no usarás Por eso estamos En la cama Mientras me contaba Mientras me contaba Mientras me contaba Tito